Morena Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No he podido, no Ay Morena Cuando en tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Siente el ritmo Maravilla Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Busco otro cariño Busco otro cariño Borrán Busco otro cariño Pero no cambia Busco otro cariño No entren necesita